Más de lo que puedo dar Pero a la vez quiero decirte que Te encargas de tu vida porque yo no soy mejor que vos Vos no sos mejor que yo Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Y aunque cambiemos de color las banderas Habiendo compartido que el perdón Habiendo convivido en esta desolación total Ya no es necesario más Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Y aunque cambiemos Y aunque cambiemos de color las banderas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.